¡Vamos! Se ve escapar. Se ve escapar. Se ve escapar simuladamente. Ya la vi, ya la vi. Faltan grandes, faltan grandes. No. I don't think so. No. I don't think so good. Allá será el mío. ¿Esta, Bárbara, no se puede uno más? ¡Claro! Mientras haya espacio y queda uno parado de todas maneras. ¡Vente! Que se venga para acá. ¡Vente para acá! Va a estar aquí porque queda una línea. Sí, va a haber una silla que no esté. Tú vas a estar aquí. Y cuando pare la música, se lo vas a sentar a agarrar. Se echó. ¿Van a jugar? No. ¿No? ¿Me falta una persona para este juego? ¿Una más? No, falta una. ¿Para que participen más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Listo? ¿Sí? 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 ¿Bueno? ¿Quieres que quitar una silla? Sí. ¿Le vamos a quitar una silla? ¿Qué? ¿Le vamos a quitar una silla? ¿Qué? ¿Le quitar una silla? ¿Listo? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Queremos música? ¿Queremos música? ¿Queremos música? ¿Para dónde? Bueno, pero, ¿sí? Tiene que bailarla. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Ok, a Rachel se le va a dar las gracias por participar en el juego y verle 15. ¡Eso! ¡¿Listo?! ¡Listo! 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 ¿Y de ahí? ¿Ya quitaron una? Entonces hay que quitaron una maceta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y de ahí quién? ¿El premio Consolador? ¡Aca! ¡Qué cosa! ¡Listo! 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 ¡Música! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Listo! ¡Bailar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!